Para ello con nosotros va a estar el señor Daniel Hermosa, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Micros y Pequeños Exportadores, Capemípex, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, señor Daniel Hermosa, bienvenido esta semana a Reactiva PYME. Muy bien, le pediríamos, señor Daniel Hermosa, que active su audio para poder escucharlo mucho mejor y poder escuchar sobre todo su intervención el día de hoy, después de las nuevas disposiciones que el gobierno ha brindado y que se tienen que establecer desde el 1 de marzo, desde este lunes que ha pasado, hasta el 14. Bueno, sí, no me he dado cuenta que está, pero bueno, pero saludarlos y agradecer la oportunidad de poder estar en este espacio y empezar con la reflexión que es necesaria de esta cuarentena que hemos tenido. Obviamente no es muy bueno la situación de las situaciones que hemos visto, que han habido en la prensa durante este fin de semana, en relación a las situaciones de los electorales, de los confeccionistas, es una situación muy delicada, yo de haber conversado con economistas, contadores y especialistas en finanzas, podemos tener la conclusión de que el 95% de las empresas micro y pequeñas técnicamente, ojo, técnicamente están quebradas, ¿no? No hay ninguna empresa que pueda soportar los tres meses del año pasado paralizado y menos este último golpe, digamos, que hemos tenido en el mes de febrero. Eso nos lleva a una reflexión, que en primer lugar tenemos que utilizar los mecanismos privados para tratar de buscar la reactivación. El Estado no está, digamos, dispuesto a apoyar ya no un programa de reactivación, sino un programa de salvataje. Obviamente esto es producto de una guerra que no esperábamos que llegara tan pronto, esa guerra que ha involucrado absolutamente a todo el mundo, que es la guerra contra la pandemia, que está trayendo no solo en el Perú, sino en todo el mundo problemas como el que estamos en este momento viviendo. El día de ayer justamente tuve una reunión con el presidente Conupia, Roberto Rojas, de Chile, en el cual me expresaba exactamente lo mismo que estamos viviendo los empresarios acá en el Perú. No existe ninguna diferencia, tienen la misma percepción que nosotros tenemos, vemos que los programas del gobierno están sirviendo para ayudar a la gran empresa de alguna manera, y eso obviamente trae mucho desánimo y mucho desaliento. Así que estamos tratando de buscar alternativas que nos lleven a un proceso, digamos, de colaboración mutua entre las MIPES de todo el mundo. Y creo que esa es una de las nuevas funciones que vamos a nosotros a emprender. De tal manera que saquemos a estos países que nos venden objetos, materia prima, etc., para poder trabajar nuestros productos, tratar de hacerlo con los hermanos latinoamericanos. Ya la solución creo yo que no pasa por estar pidiéndole al Estado que haga algo ya por nosotros. Yo creo que a estas alturas ya el Estado hizo lo que tenía que hacer, no quiere hacer más por nosotros, y en este momento tenemos que avalernos por nosotros mismos. Y creo que programas como el que ustedes dirigen y que ustedes motivan, va a ayudar mucho a que tomemos conciencia de que debemos estar unidos, debemos estar juntos en este momento de guerra mundial. Este es un desastre mundial que no tiene ningún precedente en la historia, no tiene ningún precedente en la historia. Y creo que debemos en este momento tomar conciencia de que estamos solos y que nosotros tenemos que salir adelante. Felizmente existe el programa Reactiva PYME que nos ayuda un poco a visibilizar estas frustraciones, estos temores y estos deseos de que las cosas salgan bien para el futuro. Espero que la próxima semana podamos tener una conversación mucho más estimulante, pero lamentablemente al término de esta cuarentena de 28 días, realmente el balance es trágico para la micro y pequeña empresa. Si todavía siguen las tiendas abiertas y los confeccionistas trabajando, es porque tienen la fuerza suficiente para no rendirse. Y creo que debemos rendir un homenaje a todos estos empresarios de la micro y pequeña empresa que a pesar que han perdido su patrimonio con esta cuarentena y con esta pandemia, siguen adelante luchando, tratando de dar empleo y generar bienestar para las familias del Perú. Mi homenaje a todos los empresarios de la micro y pequeña empresa. Gracias y nos vemos la próxima semana. ...sobre todo y brindarle este saludo a todas las pymes y nipes en nuestro país que sobre todo han podido resistir, lamentablemente esa es la palabra que nosotros podemos usar, han resistido a lo que son los estragos de la primera cuarentena, han resistido a lo que son los estragos de esta segunda y esperemos que los aforos se establezcan y sobre todo después de este dilema que viene sucediendo entre mejores políticas de Estado, políticas sanitarias, también respetando los protocolos, pero también poner sobre la mesa lo que es la reactivación económica. Muchas gracias, señor Daniel Hermosa, y hasta la próxima semana.